Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les quise traer lo que es la reseña de esta bellísima colección. Como pueden ver, pues es la colección de Rosalinda. Está muy, muy bonita. Su presentación está hermosa. Ahora paso a mostrarles por los frasquitos que están bellísimos. Ese tono, pues me encanta. Y como pueden apreciar en lo que es el centro del frasco, se aprecia pues una etiquetita, ya que pues es un sello para que no se tire lo que es el... ese polvito, ¿verdad? La verdad que está súper, súper seguro. Y pues sí me costó un poco pues abrirlos, ¿verdad? Aquí mis chicas, pues les muestro un poco cómo luce cada... cada tono de... de estos acrílicos. La verdad que como pueden ver, brillan bastante bien. Están súper hermosos y súper, súper finitos. La verdad que me encantaron. Aquí les muestro este otro en tono plata. Y mis chicas, pues les quise mostrar esta colección, ya que como saben, pues les he estado mostrando pues reseñas de las colecciones que he estado comprando. Y pues también quise pasarles a mostrar esta, ¿verdad? Ya sea por si... por si la quisieran recrear o algo así. Aquí mis chicas, les paso a mostrar lo que es el primer acrílico. Está súper, súper hermoso. Brilla bastante bien. Y este acrílico, mis chicas, tiene lo que es la colita de sirena en tono blanco. De igual manera, tiene lo que es el glitter en tono dorado. Y se aprecia, mis chicas, que también tiene lo que es la colita de sirena súper, súper finita. Y pues es toda la decoración que lleva este acrílico. La verdad que está bellísimo. Y como pudieron ver, súper, súper manejable. Ahora, mis chicas, les muestro lo que es el segundo acrílico. La verdad que pues todos me encantaron. Aquí les muestro lo que es el segundo tono. Este acrílico, mis chicas, tiene lo que es de igual manera la colita de sirena chica. También tiene el glitter en tono dorado. Y tiene lo que es la colita de sirena blanca, pero pues súper, súper finita. Es pues igual que la mezclita anterior, solo que esta esta mezcla tiene la cola de sirena un poco más chiquita. Aquí, mis chicas, les muestro el tercer tono de esta de esta colección. Como pueden ver, es un tono plata. Está súper hermoso también. Y esta mezclita, mis chicas, tiene lo que es la colita de sirena en tono plata. Y también tiene, mis chicas, lo que es la colita de sirena chica en tono blanco. Y de igual manera, la cola de sirena súper, súper finita. Aquí les muestro pues un poco de cómo es que luce. Y como pueden ver, pues también está súper, súper manejable. Fue unas cosas de las que me gustó pues de esta colección. Ahora, mis chicas, pues les muestro este otro acrílico. Como pueden ver, está también súper, súper finito. Este acrílico, mis chicas, tiene lo que es la colita de sirena súper finita en tono blanco y también tiene lo que son glitters extra finos en tono plata. La verdad que pues está súper, súper hermosa. Está muy brillosa y súper manejable. La verdad que me encantó esta colección, mis chicas. Ahora, mis chicas, les muestro pues esta otra mezcla. Esta mezcla, mis chicas, pues es en tono plata. Esta mezcla tiene lo que son rombos en tono plata, crispies en tono plata y glitter chico y estrafino en tono plata. Como pueden ver, mis chicas, pues en esta colección predomina bastante lo que es el tono blanco, el dorado y el plateado. La verdad que pues está bellísima esta colección. La verdad que me encantó y pues estoy feliz de haberla comprado, ¿verdad? Ya es que por eso pues decidí compartírsela. Aquí, mis chicas, por último les muestro esta última mezclita. No se aprecia pues muy bien en el tip ya que pues es un un mostrario pues en tono natural y pues no hace lucir como luce pues en sí lo que es la decoración, ¿verdad? Pero esta mezcla, mis chicas, tiene lo que es la cola de sirena grande. De igual manera tiene cola de sirena en tono, en tamaño mediano y en chico. Eso es la decoración que tiene esta mezclita. También luce pues súper hermosa. Después, mis chicas, estaré aplicando una capita de Top Co o estaré llevando a curar la lámpara por 60 segundos y les muestro el resultado pues para que puedan apreciar un poco más de cómo es que luce. Aquí les muestro, mis chicas, nos vemos en un próximo video. Bye!